Y es que sí Bueno amor yo que te quiero mujer querida Yo te quiero como no hay comparación Si es verdad que tú me quieres Llévame en tu corazón Bueno amor yo que te quiero mujer querida Yo te quiero como no hay comparación Si es verdad que tú me quieres Llévame en tu corazón De mucho tiempo no te veía De mucho tiempo no te veía Después del amor yo te tenía Después del amor yo te tenía Y es verdad Yo te tenía Y es verdad Yo te tenía Y es verdad Y es que yo te quiero como no hay comparación De mucho tiempo, pa' mí me gusta De mucho tiempo, pa' mí me gusta Y si yo me muero, tienes la culpa Si yo me muero, tienes la culpa y oye bien Tienes la culpa y oye bien Tienes la culpa y oye bien Oye bien, mami Tienes la culpa y oye bien Bueno, yo Tienes la culpa y oye bien De merenguitos, no de bailar De merenguitos, no de bailar Estos son los de, este del final Estos son los de, este del final y es verdad 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Llegó la luz! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Roy! ¡Adiós! 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 ¡Llegó la luz!